¿Cuál es la impresión de la reunión con la delegada territorial de Educación? Bueno, mi impresión es buena, puesto que tanto la delegada de Educación, Ana Carrera, como yo, que estuvimos allí en Cádiz, en la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, fuimos a preocuparnos por temas candentes en que hay que buscarles una solución en arco de las fronteras. Bueno, pero antes que nada quiero decir que me ha sorprendido la nota de prensa que ha sacado la Junta de Andalucía con respecto a esta reunión, puesto que no se ha intentado vender cuestiones de gestión de la Junta de Andalucía que se han hecho en arco, pero con fecha anterior, muy anteriormente, incluso que datan de inversiones del año 2019 y que se están vendiendo como inversiones que se hayan acometido actualmente, y no es esa la realidad. Y me ha extrañado de que en esa nota no se haya hablado de la realidad de la reunión, porque la realidad de la reunión fue los problemas que nosotros, como representantes municipales, llevamos ante la delegación de Educación de la Junta de Andalucía para exponerlas y buscarles una posible solución. Y en la nota no se refiere a ninguna de esas cuestiones que hemos planteado. Y mire, nosotros hablamos en primer lugar del tema del conservatorio, el conservatorio de música, que necesitamos el grado superior porque hay una demanda tremenda, hay un perjuicio también muy importante que se le causa a tantos niños y niñas, a tantas personas, a tantos usuarios del conservatorio que se tienen que desplazar o simplemente se quedan sin plaza para poder seguir siguiendo sus estudios de grado superior. Y necesitamos que Arco sea un referente en la sierra, no solamente para Arco, sino para toda la sierra, con un grado superior para que podamos atender toda esta demanda que tenemos. Evidentemente, también la delegada ha mostrado interés en gestionar este tema ante la correspondiente consejería, cosa que yo le agradezco. Esperemos que saquemos alguna perspectiva en positivo de este tema. Pero también hemos hablado, y que tampoco venía en la nota de prensa, del ciclo de cocina. Estamos muy preocupados por la situación del ciclo de cocina, porque es evidente que estamos en el mes de... prácticamente vamos a empezar ya el mes de febrero, que queda muy poquito para terminar el curso y que no tenemos los materiales necesarios para una completa formación de los estudiantes que están formándose en el ciclo de cocina. Nos ha comentado que esto ya está en licitación, pero que la licitación todavía, evidentemente, le queda y tendrá que venir la adjudicación y a posteriori el suministro de los materiales, pero que va a coincidir, si todo va como tiene que ir, seguramente con el final de curso. Y es lo que nosotros queremos evitar, por eso le hemos planteado a la delegada más celeridad en el tema, para que estos materiales que hacen falta, estos materiales de cocina, vengan lo más pronto posible al ciclo de cocina de Arco de la Frontera. También le hablamos de un problema de transporte, transporte que tienen estudiantes de Arco de la Frontera que se tienen que desplazar a realizar cursos de formación profesional a los institutos tanto de Bornos como de Prado del Rey. No existe ni siquiera un servicio público para el desplazamiento de estos alumnos y que evidentemente ya son cerca de 40 los afectados. Y es algo que nos preocupa, es algo que hemos planteado a la delegación de educación para que se busque una solución, para que haya una línea de autobuses que cubra el transporte de estos estudiantes que tienen que desplazarse a estas localidades para hacer su grado de formación profesional. También hemos hablado de infraestructuras en los colegios de Arco. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Arco está llevando a cabo inversiones millonarias en todos nuestros centros educativos. Ya sabemos perfectamente que las competencias de mantenimiento son del Ayuntamiento y las competencias de obras mayores son de la Junta de Andalucía pero es que el Ayuntamiento de Arco está realizando obras mayores también en colegios que no son de su competencia. Fíjense ustedes, os voy a poner un ejemplo, el muro del Colegio Juanapresa el muro del Colegio Juanapresa que ya está adjudicada la obra por parte del Ayuntamiento a una empresa local gracias a una subvención de diputación pero que a nuestro parecer es competencia de la Junta de Andalucía y por seguridad y por tranquilidad para los niños y niñas del colegio para los padres y las madres de estos niños y para los mismos profesores el Ayuntamiento va a acometer con una cuantía de más de 50.000 euros por lo tanto le hemos dicho a la Junta de Andalucía que por favor, que por favor intente de echar una mano financiando todas estas obras que necesitan los centros educativos de Arco a la Frontera y que el Ayuntamiento de Arco está atendiendo unilateralmente y evidentemente tenemos demasiadas competencias para que tengamos que asumir competencias que no nos corresponden pero bueno, nosotros seguimos trabajando por los colegios de Arco por los centros educativos, no solamente en verano sino durante todo el año y lo que queremos es que la Junta de Andalucía nos eche una mano. También hemos hablado de una queja que nos llegó de padres y madres de la zona rural, de la zona de la Vega de los Molinos, de la Pedrosa, de la Junta de los Ríos porque saben ustedes que los niños cuando terminan su ciclo en estos colegios sobre todo los niños de la Pedrosa y los niños de la Vega de los Molinos que están muy cercanos al colegio de la Junta de los Ríos se tienen que ir directamente ya al colegio de Alfonso X los Sabios y lo que nos pidieron estos padres y madres es que estos niños en vez de ir directamente hasta el colegio de Alfonso X los Sabios cuando terminara su ciclo pues que se fueran al colegio de la Junta de los Ríos que es el colegio más grande que tenemos hasta sexto de EGB creo que era así la petición es así como lo hemos trasladado a la delegada de Educación y bueno, se ha prestado por lo menos a atender esa petición y a buscar una solución para que estos niños se puedan desplazar no directamente al colegio de Alfonso X los Sabios sino sí directamente a la Junta de los Ríos una petición que le hemos hecho a petición de los propios padres y madres y bueno, por lo menos lo han atendido y lo están estudiando y por último, las necesidades de los niños que necesitan cuidados especiales en nuestros colegios hemos hecho eco de los problemas que se plantean en nuestra localidad que necesitamos de más personal que necesitamos de más medios porque estos niños necesitan de unos cuidados especiales que se pueden disponer si aumentamos la inversión en medios materiales y personales es una necesidad imperiosa y es lo que hemos trasladado por lo tanto, una cantidad de problemas que tenemos y que necesitamos de la competencia de la Junta de Andalucía en este caso de la Delegación de Educación para que nos echen una mano yo no voy a criticar absolutamente nada yo no voy a decir nada en contrario en negativo pero sí quiero colaboración quiero comprensión y lo que no voy a callarme es que se mande una nota de prensa en el sentido de vender lo que se está haciendo cuando no siquiera se habla de las necesidades que le hemos planteado para que sean resueltas Alcalde, si nos lo permite aunque ya esta semana ha mostrado su preocupación el delegado de urbanismo pero en el otro punto de acabar y no se sabe todavía cuándo va a empezar la obra del ciudad amable y el municipio debe realizar su correspondiente planificación es una cuestión de verdad que me tiene bastante preocupado porque hay una desinformación total y absoluta fui a Cádiz fuimos a Cádiz el delegado de urbanismo y yo porque nos enteramos por la propia Asociación de Vecinos del Casco Antico de que las obras iban a empezar en noviembre nos sorprendió bastante fuimos y efectivamente nos dijeron que las obras iban a empezar en noviembre y que les solicitamos pues una coordinación en la planificación de las obras para poder organizarnos no solamente desde el ayuntamiento sino desde todos los puntos de vista desde el sector empresarial también y bueno tuvimos una reunión de carácter técnico en el que dijimos que acordamos que íbamos a empezar con las obras a principio de diciembre y que íbamos a empezar por la parte del paseo y por la parte de la corredera y que después de Reyes inmediatamente íbamos a empezar por la plaza del Cabildo pero cuál es nuestra sorpresa que no ha empezado absolutamente nada cuál es nuestra sorpresa que no sabemos nada de la empresa cuál es nuestra sorpresa que no sabemos nada de la Junta de Andalucía en definitiva unas obras que tenían que haber empezado y que no se han empezado y que yo tengo que dar las explicaciones oportunas al pueblo de Arco a los vecinos de Arco y que no tengo información al respecto y es algo que me preocupa bastante y es algo que tiene que solucionar la Junta de Andalucía puesto que es la que ha adjudicado licitado y adjudicado las obras y es la que está controlando la dirección de obra y la ejecución de las mismas por lo tanto a tu pregunta no te puedo responder porque es que no tenemos ni idea de lo que está pasando y es la cruda realidad en todo caso vienen acontecimientos próximos en el calendario y se pueden ver alterados de alguna manera por esta obra yo espero que no espero que se me dé información lo más pronto posible y yo voy a intentar salvar todos los eventos que vienen sobre todo la Semana Santa y evidentemente tenemos que mirar por ello y tendremos que poner soluciones para que nos vean afectados la Semana Santa la Semana Santa la Semana Santa